Suscríbete a TV Análisis y recibe notificaciones Vamos en busca de los primeros mil suscriptores Recuerda, solo da click en suscribirse y sigue las instrucciones Suscríbete a TV Análisis, tu canal, nuestro canal Hola que tal amigos de TV Análisis Bienvenidos al breve comentario de lo que tiene que ver con el Junior de Barranquilla Y la campaña 2019 Que muy pronto está para iniciar los primeros partidos de la liga Y también de la Superliga frente al Deportes Tolima Y Junior de Barranquilla ha renovado gran parte de su nómina Estos jugadores fueron solicitados por muchos equipos Por ejemplo entre ellos estuvo el jugador James Sánchez Quien realmente era pretendido por el Chapecoense Este volante de 30 años seguirá vinculado con el Junior de Barranquilla Hasta el año 2020 Otro que también renueva contrato es el Barranquillero El Sagero Centro Jefferson Gómez Que también ha renovado hasta el año 2021 Otro tiene que ver también con el jugador William Dita Sagero del equipo que renovó su contrato también hasta el 21 Con el fin de seguir cumpliendo objetivos Con el equipo Hay que ver de que también William Dita Es hincha del equipo Junior de Barranquilla Otro tiene que ver también Además de Dita Que continúa decimos para el año 2021 También tiene que ver con Luis Díaz Esta temporada que tuvo muy buena en el año 2019 Tanto en la liga como en la sudamericana Luis Díaz realmente Realmente la campaña que ha tenido Lo ha puesto en el ojo de los grandes equipos Y realmente la continuidad en el Tiburón era incierta Uno de los que estaban pretendiendo a este atacante Guajiro Eran el equipo por ejemplo Cruzeiro de Brasil También estaba independiente El Brujas y el River Plate El River Plate era el que más ofrecía Estaba ofreciendo 5 millones El Junior de Barranquilla se planteó en 8 millones Hay que ver de que si este jugador era vendido al River El River inmediatamente le iba a vender Por el Obre o el Triple a Europa Pero el Junior de Barranquilla Realmente se dio cuenta De este negocio grande Y realmente no ha soltado Luis Díaz Un jugador que todavía tiene Tiene 21 años y todavía tiene mercado Y puede todavía Salir en una mejor negociación A favor del Junior de Barranquilla Como le repetimos Recibió oferta del equipo Del equipo Del equipo Del River Plate Pero esto no satisfacía las pretensiones Del Junior de Barranquilla Quien pedía más de 8 millones de dólares Por este jugador Otro entonces ya confirma La permanencia de Díaz Y que de pronto Además de tener una mejora salarial También portaría De pronto No está todo seguro todavía El número 10 de la camiseta Del Junior También sigue Renovó otra vez Por un año más Y no saldrá Para el Cruzeiro Quien lo pretendía Víctor Cantillo Que sigue jugando En el Junior de Barranquilla También este jugador Muy importante para Junior Que también tiene mercado También tiene mercado Pero hay que venderlo bien No simplemente Hay que ser de los jugadores Por salir Además Junior Tiene una campaña Muy grande Para enfrentar Este que es La Superliga La Liga 1 Y también en la Copa Libertadores de América En la fase de grupo También Entonces Continúa Víctor Cantillo En el Junior de Barranquilla Sebastián Viera Ha renovado También con el Junior De Y también El jugador Rafael Fuente Quien estará Tres temporadas más Con el Junior De Barranquilla Otro que también Renovó Es Teo Que también estaba De decir Estaba coqueteando Desde Colón Pues de Julio Abrino Comesañas Quien va a dirigir Este equipo Estaba coqueteándole A Teófilo Gutiérrez Pero Teófilo Quiere que seguir En Junior Él se podría ir Para este equipo Del Colón Pero tendría que pagar Bastante Hay que ver el dinero Que tiene que haber Por el medio Pero El jugador Fernando Suárez Lo quería Y realmente Es un jugador Muy importante Para Junior Vemos que no es Un goleador Pero si es un jugador Que da importante Tiene garra Y lo cual Es necesario Para los partidos Que tiene Junior Y aunque muchos Están buscando El Junior de Barranquilla No lo suelta Tampoco A Teo Y Teo Sigue renovando Con el Junior Otro es El Johnny González Quien hizo el gol Que podemos decir Que hasta dio el título Para el año 2018 De la Liga 2 Johnny González Había confirmado Que iba a salir Para el club Y ahora hace parte Del Fluminense Este jugador Importantísimo Del Junior de Barranquilla Ahora hace parte Del Fluminense Que es el jugador El Johnny González Hace parte Del Fluminense Para el año 2019 Junior entonces También confirma Ahora si Lo que van llegando Por ejemplo El extremo Freddy Inestrosa Potente Veloz Para reforzar La zona De ataque Este es Se convierte En uno De los fichajes Que el Junior De Barranquilla Tiene Para el año 2019 Ahorita Estaremos dando En el siguiente Video Estaremos mostrando Lo que tiene que ver Con el perfil De este jugador Freddy Inestrosa Este entonces Se convierte En un nuevo jugador Del equipo Promeniente De Río Negro Aguilar Y estará En el año 2019 También En el Junior De Barranquilla Se destaca Lo que tiene que ver Además de Inestrosa Con las bajas Pero Este Baja no fue Porque Lo que tiene que ver Con el jugador Luis Carlos Ruiz Era Que apenas Jugó 14 partidos El semestre pasado Aparece que Al principio No voy a tener Tido en cuenta Por el director técnico Y tenía oferta El Atlético Bucaramanga Y del Barcelona De Ecuador Pero En últimas horas Parece que se queda En el Junior De Barranquilla Este importante jugador El jugador Del Junior De Barranquilla Que continúa Todavía jugando Para el Junior De Barranquilla Luis Ruiz Otro que tiene que ver Con lo que han llegado También tiene que ver Con la llegada De Roger Torres O Roger Torres Él fue elegido Por el director Juniorista Para que ocupe El lugar De la salida De Jarlan Barrera Aunque una cosa Hay que ver También vamos a ver El perfil De este jugador En el perfil De los jugadores Del Junior Que llegan Este mediocampista De 27 años Llega también Del Alianza Petrolera Y después Que presentó El examen Ya está Practicando Con el Junior De Barranquilla Y tiene mucha Expectativa Por jugar Y dice Y dice Estará ansioso Por jugar En el Junior De Barranquilla Esperamos Que siga Manteniendo El mismo ritmo Que tenía Es un jugador Sebastián Hernández También Otra vez Hasta Por ejemplo El primer semestre El primer semestre Del año Del año 2019 Sigue con El Junior De Barranquilla Sebastián Hernández Además de Fabián El Chino Zambuesa También permanecerá Hasta O sea Fue renovado Con Hasta el año Hasta el primer semestre Del año 2019 Esto tiene que ver Con los jugadores Que están También Marlon Piedra Aita También continúa Continúa Aquí En el Junior De Barranquilla Para el siguiente Año 2019 La llegada También que tuvo Que ver Con El jugador El goleador Que tuvo Bucaramanga El año Inmediatamente Anterior También llega Al Junior De Barranquilla Esperamos Que este jugador No sea Simplemente Para Equivos pequeños Sino también Que venga A hacer goles En el Junior De Barranquilla Estamos Haciendo referencia A Michael Rangel Quien fue Goleador En el Atlético Bucaramanga Y ahora viene El Junior De Barranquilla Regresa nuevamente Hay que ver Que él es propio Del Junior De Barranquilla Pero esperamos Que venga A hacer goles Que su disciplina Realmente Lo haga Que pueda Mantenerse aquí En el Junior De Barranquilla Eso tiene que ver Con los fichajes Del Junior De Barranquilla En la temporada 2019 Y dentro de poco Estaremos dando Los perfiles De los jugadores Que han llegado Al Junior De Barranquilla Como nuevo refuerzo Este es lo que tiene Que tiene que ver Con el Junior De Barranquilla Esperamos Y los Junioristas Están esperando Que realmente Tenga una excelente Campaña El Junior De Barranquilla Que se prepara Para el 2019 A enfrentarse A tener la Liga La Superliga Y la Copa Libertadores De América Este es un informe Para TV Análisis No olvides suscribirse A TV Análisis Y compartir este video TV Análisis Tu canal Nuestro canal Hasta la próxima